Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Si bien todos los mandamientos son importantes, Jesús nos dijo que el más grande y el más importante de todos es el amor. El amor a Dios y el amor a los demás como a nosotros mismos. El amor no es una teoría, el amor no es un sentimiento, el amor es algo real, práctico, el amor es una decisión, es una lección que hacemos todos los días sobre cómo tratar a los demás. Camina hoy en el amor y que por tu amor a los demás, el mundo realmente sepa y reconozca que eres verdaderamente un discípulo del Señor. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 6 del 30 al 35. Y por supuesto, continuamos con este gran discurso sobre Jesús, el pan vivo bajado del cielo. No olvidemos que anteriormente Jesús había multiplicado el pan y como consecuencia de este gran milagro impactante, una gran multitud le siguió. Jesús descubre, se da cuenta, las razones por las cuales las personas le siguen. No porque hayan entendido el mensaje detrás del milagro, sino simplemente porque saciaron sus estómagos. Jesús les dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, permanece, la que les da verdaderamente vida eterna. Es la comida que les dará el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Estas personas, por supuesto, ante esta respuesta de Jesús, le hacen una pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y la respuesta de Jesús es muy clara, que crean en Aquel que Dios ha enviado. Porque ciertamente, Él tiene el sello del Padre, Jesús tiene el sello del Padre. Y lo que el Padre decía es que creamos en Él, que ellos crean en Él. Es a partir de ahí, donde hacemos la conexión con el Evangelio de hoy, a partir del versículo 30. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da, es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es muy llamativo para mí constatar cómo a pesar de tantos esfuerzos que Jesús hizo para que esta gente lograra entender que realmente había un pan mucho más grande, mucho más especial, mucho más extraordinario que el pan que ellos habían comido. Sin embargo, aún así, ellos no lograban entender lo que Jesús buscaba revelarles. Él era ese pan, el pan que daba vida eterna. Lo primero que me conmueve es ver cómo estas personas realmente, en un momento dado, quisieron manipular a Jesús. Básicamente, le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Qué señal puedes darnos para que al verla, te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Es decir, lo que Jesús había hecho hasta ese momento no era suficiente. ¿Cuáles son tus obras? Querían que Jesús siguiera multiplicando el pan. Querían que Jesús siguiera proveyendo el pan todos los días. Querían un rey milagroso, un pan milagroso. Esta gente ya no quería trabajar. Querían básicamente que Jesús les diera el pan de todos los días. Buscaban a Jesús, pero solo lo buscaban por el pan material. Mientras tanto, Jesús les estaba ofreciendo otro pan, mucho más satisfactorio, mucho más extraordinario, el pan espiritual que era Él. Pero ellos no lo entendían. Cuando yo pienso en nuestro mundo moderno, siento que no hemos cambiado mucho y que todavía estamos más afanados por el pan material que por el pan espiritual. Yo estaba pensando, si organizamos un evento, un congreso, en un estadio, y seguramente le decimos a la gente que va a haber comida gratis, me imagino que el estadio se va a llenar porque van a comer gratis. Pero si anunciamos que se va a celebrar el banquete eucarístico y que ciertamente habrá pan, pero pan espiritual, yo me pregunto, ¿cuántos van a asistir a aquel evento? Porque todavía estamos como que jalados, nos sentimos jalados, inclinados a buscar más el pan material que el pan espiritual. Y este es el dolor que me da con estas personas. Están buscando el pan material, mas Jesús les está ofreciendo el pan espiritual. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor? Él busca elevar la mente de estas personas que piensen más allá del pan material, del pan terrenal, del pan pasajero, efímero, y pongan su mirada en cosas espirituales, en realidades espirituales, trascendentales, en aquel pan que realmente satisface, que es verdadero, que perdura para siempre, que es el Señor. Jesús busca elevar la mente de estas personas que dejen de estar pensando tanto en lo mundano, en lo terrenal, en lo efímero, para pensar en lo duradero, en lo verdadero, en aquello que es espiritual. Y creo que nosotros tenemos que hacer esa transición. Tenemos que dejar de estar pensando siempre en lo de este mundo, para levantar nuestra mirada y pensar en las cosas de arriba, buscarlo de arriba, buscar al Señor, caminar con el Señor y buscar los bienes del Señor, esos bienes espirituales que Él nos está ofreciendo continuamente. Es cierto, necesitamos el pan diario sobre la mesa, necesitamos el pan material, necesitamos seguir viviendo en este mundo para seguir ofreciéndole a Dios todo lo mejor de nosotros. Pero no podemos quedarnos acorralados, encerrados en una mentalidad que sólo busca lo de este mundo. Tenemos que aspirar a cosas más grandes, a realidades espirituales y es allí hacia donde el Señor nos llama. Él intentó elevar, si ustedes quieren, las mentes de estas personas sobre las cosas terrenales para llegar a las realidades espirituales y es lo que el Señor desea y que tú y yo entendamos que sólo Él puede satisfacer nuestras vidas. El pan material sólo satisface el cuerpo por un momento porque al rato tenemos hambre, pero cuando nosotros nos alimentamos del Señor realmente Él es el pan que nos sacia, que nos satisface, que nos da vida, que nos hace sentir plenos. Y es allí hacia donde el Señor nos está invitando. El pan que Él nos ofrece es Él y es pan que satisface. eventualmente estas personas le van a decir al Señor danos siempre de ese pan, danos siempre de ese pan, pero no habían logrado entender todavía la magnitud de lo que Jesús les estaba ofreciendo y es allí donde el Señor les dice yo soy, yo soy ese pan, el pan que da vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Qué importante es escuchar esta palabra de Jesús, el que viene a mí. Venir al Señor es mucho más que venir a la iglesia, es venir a tener un encuentro con Él, una experiencia con Él y sentir que realmente Él es el pan, el pan que te sacia, el pan que te alimenta, el pan que te sostiene, el pan que te da vida cada día. Qué importante es aprender a venir al Señor y cómo estamos llamados a venir al Señor primero con toda confianza, sí, hay que venir a Él con confianza, dice la palabra de Dios en Hebreos en el capítulo 4 en el versículo 16 acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Qué importante es aprender a acercarnos a Dios con confianza, es decir, con tranquilidad, con amistad, con fiabilidad, si ustedes quieren, con determinación, con amistad, sin miedo. Así es como tenemos que acercarnos al Señor con credulidad, con seguridad, con confianza, al trono de nuestro Dios y me encanta porque dice de nuestro Dios amoroso, es que eres un Dios amoroso. a Él no podemos acercárnosle con miedo, con dudas, no, con confianza. Tienes que tener confianza cuando vengas al Señor. La confianza de saber que Él te ama, que Él te cuida, Él te escucha, eres importante, eres valiosa para Él, Él te está viendo, Él está allí esperándote para tener ese encuentro contigo. Venir a Él con confianza, pero también tenemos que venir al Señor con humildad, sí, con humildad. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro en el capítulo 5, versículo 5, Dios se opone a los orgullosos pero ayuda con su bondad a los humildes, qué importante es esto, Dios se opone a los orgullosos, pretenciosos, jactanciosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. y dice el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. No olvidemos que el Señor deshace los planes de los orgullosos, pero pone en alto a los humildes. Ante el Señor no podemos llegar con altivez, con pretensiones, al Señor llegamos con humildad, sintiéndonos pobres y reconociendo que Él es rico, necesitados de Él con la seguridad de que Él nos sacia y nos llena de favores. A Él nos acercamos con confianza, a Él nos acercamos con humildad, con sencillez, pero también a Él nos acercamos con fe. Como dice la palabra de Dios en Hebreos también en el capítulo 11 en el versículo 1, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Qué importante es la fe, es convicción, es certeza de que lo que nuestros ojos no ven, lo verán, ya es un hecho. Y así es como tenemos que acercarnos al Señor con esa convicción, con esa certeza, con esa claridad, con esa esperanza fuerte. Recuerda que Dios no se mueve en tus problemas, pero Dios sí se mueve en la fe que tienes para salir de ellos. No olvides esto, Él no se mueve en tus problemas, pero sí se mueve en la fe que tienes para salir de esos problemas. Por eso, acércate siempre a Él con confianza, con humildad y con fe. Y con fe significa decirle a Él, yo creo en ti y creo en lo que eres capaz de hacer, porque eres un Dios de poder, eres un Dios de gloria y eres un Dios que me ama y que sé que me vas siempre a ayudar, que tú nunca me abandonas. que en este día podamos descubrir a Cristo Jesús como el pan vivo bajado del cielo, que nos da vida, que nos da vida eterna, que podamos venir a un encuentro con Él porque hemos descubierto lo que Él realmente es, el pan vivo bajado del cielo, que nos alimenta y nos alimenta con un alimento que permanece, que perdura para siempre. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales, dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.